Se llevó muy mal sabor de boca de este encuentro. Eduardo Arias, mejor conocido como Lady Boo, sigue dando de qué hablar, pero esta vez no fue por su ahora famosa frase, sino porque acusó a Luis Gerardo Méndez de haberse portado grosero con él, incluso aseguró que el actor de Club de Cuervos fue prepotente y lo rechazó. Con la novedad de que me encontré a arroba Luis Gerardome en el aeropuerto de San Luis Potosí, como cualquier fan me acerque para pedirle una foto y saludarlo. Él respondió con rechazo y prepotencia, no solo conmigo sino con varias personas que ahí se encontraban. Pero las cosas no pararon ahí, ya que este personaje que saltó a la fama tras un vídeo viral aprovechó para darle unos buenos consejos a Luis Gerardo, ahora que estoy en este medio, por poco o mucho tiempo, sé lo importante que son las palabras sencillez y agradecimiento hacia con tu público. A veces estamos sin comer, venimos muy cansados o estamos hartos, pero siempre debemos tener una sonrisa. Al final, Eduardo consiguió su foto con el famoso Javi Noble, pero no quedó tan contento con este encuentro, pues se llevó un mal sabor de boca. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.